¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues, ya casi para terminar este mes de noviembre del 2023. Ya hoy estamos a 23, quedan exactamente 7 días más para que termine noviembre y llegue el mes más bonito del año, el mes de diciembre, un mes en el cual, amigas y amigos, pues, todo se revoluciona desde la alegría, los pensamientos, el movimiento de dinero sobre todo y, pues, la llegada de muchos familiares ausentes. En fin, un mes, un mes muy trajeteado, muy bonito eso sí. Pero, conjuntamente con estos tiempos de fin de año, pues, llegan también otras situaciones. Lo hemos podido percibir y, generalmente, por estos tiempos, finales de noviembre, todo diciembre y parte de enero, se presenta una situación de la cual hay que estar muy al pendiente, mucho, mucho, muy al pendiente. Y me refiero, en concreto, amigas, amigos, a lo que son las extorsiones telefónicas, o los llamados secuestros express. Ya están a la orden del día, de hecho, de hecho, ya, ya, en estos momentos, me acaban de reportar uno de estos incidentes. Una extorsión telefónica o un secuestro virtual, depende de cómo se vayan desarrollando las cosas. El objeto, pues, de, pues, estar interactuando en estos momentos con todas y todos ustedes, pues, es para alertarlos que tengan mucho, muchísimo cuidado con este tipo de delitos. Las extorsiones telefónicas o los secuestros express. Vía telefónica, me acaban de comentar, y, posteriormente, pues, vinieron en forma personal a reportar esta incidencia. Se habla de un masculino desaparecido y que, pues, sus familiares, lógico, están, están alarmados, están inquietos, asustados, pero, pues, sobre todo, con el pendiente, el pendiente que causa este tipo de situaciones. Comentan, comentan los familiares que su familiar salió alrededor de las cinco de la tarde de su domicilio y que ellos le estuvieron marcando alrededor de las siete de la noche al ver que no regresaba. No contestó, desde luego, lo que, pues, les causó extrañeza, porque esta persona contesta siempre de forma inmediata, según me lo están comentando. Posteriormente, reciben una llamada y ven, ven, ven en el identificador de llamadas, que se trata de su familiar. Contestan de inmediato, pues, contentos, con la ilusión, pues, de que ya su familiar había contactado. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que del mismo teléfono de su familiar, una voz extraña, una voz desconocida, les está pidiendo determinada cantidad de dinero, a cambio de regresar con bien a su familiar. Desde luego, esto, esto genera, vuelvo a reiterarlo, intranquilidad, temor, desconfianza, sentimientos, sentimientos muy variados y muy encontrados entre los familiares de la persona que está siendo, pues, víctima, víctima de, 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 de esta situación. Eh. Miren, eh, hay una, una situación, eh, son, eh, bueno, ahorita, ahorita les contestamos. Eh. ¿Qué puedo decirles? Que extremen sus precauciones y que tomen todas las medidas habidas y por haber. Dada la cantidad que les están pidiendo, presumimos, estamos seguros y convencidos de que es un secuestro exprés. Ya a estas personas, pues, les dimos algunas indicaciones, eh, por evento, mantener la calma. Eso es, eso es lo primero que hay que hacer en este tipo de cuestiones. Acto seguido, pues, echarle telefonazos a todos nuestros familiares, amigos, con la esperanza de que por allá esté la persona que nos está reportando como desaparecida. Y desde luego, en un momento dado ya, avisarle a la policía, para que la policía tome cartas en el asunto y pueda montar algún operativo que tienda, que tienda a la localización de aquella persona. En otros casos, por evento, eh, se ha presentado la circunstancia de que la persona es recluida en un hotel por su propia voluntad porque lo espantan, le dicen que le van a causar algún daño a un familiar o X y lo recluyen en un hotel o en un sitio despoblado, y ahí lo tienen, hasta que, pues, la misma persona en muchas ocasiones retorna a su hogar. Lo platicamos con los familiares de esta persona, esperemos que en el transcurso de los siguientes minutos u horas, pues, él solito retorne. Puede haber sucedido, les comentaba yo, que inclusive se le haya tirado el celular, que lo haya extraviado, y ahora, pues, quien lo encontró, se está valiendo de esa situación para tratar de extorsionar a sus familiares. Otra cosa también, no den datos en las redes sociales, datos personales ni datos de familiares, porque esas ratas de dos patas se valen de esa situación para estar extorsionando con posterioridad. Vamos a estar muy al pendiente de lo que acontezca con esta persona. En un momento dado, pues, vamos a apoyar a sus familiares para que, pues, esto salga lo mejor posible, para que no vayan a ser víctimas de estas ratas de dos patas, que aprovechándose del miedo, de la incertidumbre de los familiares de una persona, pues, tratan, tratan de sacarles su dinero. Y vuelvo a reiterarlo, amigas, amigos, esto apenas va empezando. A medida que vaya avanzando, que vaya saliendo, más bien, el mes de noviembre, entre diciembre y vaya avanzando, con eso de los aguinaldos, con eso de, pues, muchas recepciones de dinero a muchas personas, tengan la seguridad de que estos extorsionadores telefónicos van a seguir chiflando la burrega. Vuelvo a reiterarlo, lo primero, no conteste llamadas de números que no conozca. Y, como en el caso de estos familiares, no pierdan la calma. No pierdan la calma y, desde luego, tratar de entablar comunicación directa con todos sus familiares y amigos. Muchas ocasiones, por allá puede estar la persona, asustada porque los maleantes la conducen para allá, o a un sitio despoblado, a un hotel, no sé. Son varias las circunstancias que se dan. Pero, en todo caso, vuelvo a reiterarlo, no perder la calma. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque, pues, saber que un familiar puede estar en peligro. Hasta al más valiente trastoca, cómo no. Pero, vuelvo a reiterarlo, eso es lo principal, no perder la calma. Entablar contacto con familiares y amigos y, en un momento dado, pues, poner del conocimiento de las autoridades, de la policía, esta situación. Y, pues, amigas, amigos, extremen sus precauciones, tengan mucho cuidado con estas ratas de dos patas. Se trata de simples rivales, de simples extorsionadores, que se aprovechan del miedo que genera en una persona el saber que uno de sus familiares puede estar en peligro. Vamos a seguir, pues, con esta situación. Los vamos a tener informados oportunamente de cuál fue el desarrollo y en qué quedó toda esta situación.